SEMBRANDO BOLIVIA A nombre de los productores del Camerín, desde los seis departamentos, les hacemos llegar un saludo y así también darles la bienvenida para llevar este gran evento que es Novena Feria Nacional del Camerín de Ustapas 2017. Así, con esa invitación, el Ministerio de Desarrollo de Ural y Tierras, a través del Programa de Fortalecimiento Integral del Complejo Camélidos en el Altiplano, apoya la Novena Expoferia Nacional de Camélidos 2017 en la ciudad de El Alto, los días viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de agosto. En realidad, este lanzamiento se está realizando, es dando valor más que todo a quienes se dedican a la crianza de la llama. En ese entendido, hermanos, quienes se dedican más que todo a la crianza de este camélido, pues felicitarles y más que todo, desearles un éxito en lo que van a participar en el campo ferial de la ciudad de El Alto. Quiero decirles a todo el público en general que vengan, digamos, a degustar esos productos en la feria departamental que se va a desarrollar en el campo ferial de la ciudad de El Alto y también en la feria nacional. Entonces, nosotros estamos en ese lado tenemos camélidos, llama y alpaca tenemos y nosotros estamos produciendo estas prendas de vestidos de chalinas, chompas, chalas, mantillas y vestidos también para varón, así para mujer. Estado Plurinacional de Bolivia Estado Plurinacional de Bolivia